A ver cómo te sientes y a ver cómo me siento. Curiosidades y más presenta Foto inédita de Lucero junto a sus hijos se viraliza Todos nosotros sabemos que Lucero es una de las estrellas del espectáculo que inició su carrera desde pequeña, por lo cual es muy querida por el público, ya que a sus inicios participó en varios programas infantiles, telenovelas y películas, las cuales grabó con los cantantes Pedrito Fernández, Luis Miguel y con su ahora ex esposo y padre de sus hijos, el cantante Manuel Mijares. De hecho, los dos hijos que tuvo con su ahora ex esposo son su alegría de vivir, los cuales desde pequeños permanecieron fuera del ojo público, ya que solo existen algunas fotos y videos de ellos que compartían sus famosos padres. En la cuenta de Instagram de la actriz Lucero publicaron una foto donde se ve radiante Lucero al lado de sus dos hijos, José Manuel y su pequeña Lucerito Mijares, la cual luce unas coletas y su clásico cabello rizado. En los comentarios se leen los siguientes, Fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación, y es que la cantante y ahora actriz Lucerito Mijares siempre ha tenido su clásico cabello chino. Y es que esta familia Mijares-Ogaza es muy querida por el público, y es que a pesar de que Lucero y Manuel Mijares se divorciaron hace años, siguen unidos como familia, lo cual hemos podido apreciar cuando han dado sus conciertos. Recordemos que en los últimos dos conciertos ha estado su hija Lucerito Mijares en los coros y además ha cantado una que otra canción con sus famosos padres. Y tú, ¿qué opinas de esta foto de Lucerito Mijares, José Manuel y su madre, la cantante y actriz Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.